para los conductores. Bueno, en esto hay un debate amplio. Hay un gran debate que aparte no es de ahora, lleva muchísimos años. Mendoza es protagonista dentro del país, dentro de este debate, porque claro, provincia vitivinícola, se preguntan qué van a hacer los cenólogos, qué va a pasar con la gastronomía, porque muchos temen perder clientes o al menos a los que compran alcohol. Son muchas las cosas que se van metiendo. Y en el informe hay un detalle importante. Dicen, si te choca o te hace algo peor alguien que va alcoholizado, tampoco te cubre el seguro. Un subdebate que tampoco se ha dado tanto. Exactamente, como muchas aristas. Muchas aristas en pos de esto. Por eso vamos a compartir directamente la palabra de Miguel Piedecasas, abogado también en Derecho de Tránsito, que explica de alguna manera todos estos puntos que se plantean a la hora del alcohol en sangre para los conductores. En el Congreso siguen analizando el proyecto de reforma de la ley de tránsito para exigir alcohol cero a todos los conductores de vehículos. Por supuesto la búsqueda del alcohol cero es una búsqueda necesaria porque nosotros tenemos que evitar esa situación. Porque trae otros problemas. Porque si usted tiene una situación de ebriedad, probablemente opere una exclusión de cobertura en el seguro. Entonces la víctima va a dejar de tener no solo al responsable que causó el daño, sino tampoco le va a poder reclamar al seguro porque va a plantear una exclusión de cobertura. Sin embargo, para el abogado especialista en Derecho de Tránsito, Miguel Piedecasas, se debería tener en cuenta otros modos de evitar que los alcoholizados manejen. Yo creo que hay que respetar las particularidades locales. Y si acá tienen un sistema que funciona adecuadamente con multas importantes, que son disuasivas, acá hay que medir, el dato estadístico es el que importa, cuánta incidencia hay en los accidentes de tránsito, la condición de alcohol. La ley nacional tiene que establecer un principio general, pero las provincias tienen el derecho a que se respeten sus particularidades. El deterioro de calles y rutas y la cobertura de seguros son otros aspectos para prevenir accidentes. Primero, nosotros tenemos una infraestructura deficiente. La República Argentina es muy diversa, ¿no? Hay lugares donde está muy bien y hay lugares donde está muy mal y eso afecta a un principio del tránsito que es la fluidez del tránsito, la seguridad, la fluidez. Y después tenemos grandes problemas. Nosotros no tenemos un sistema de seguro obligatorio automotor que sea suficiente, adecuado, necesitamos una ley nueva. Y este especialista se enfoca en la especial responsabilidad en el manejo de camioneros, colectiveros y taxistas. Esa formación profesional los coloca con una responsabilidad agravada. De hecho, la ley lo considera así. Las exigencias son mayores para darle la licencia, el control sobre el aseguramiento es del Estado en forma efectiva, digamos, en tiempo real, antes, durante y después del siniestro. O sea, me parece que hay que diferenciar. Así como hay que diferenciar el transporte particular del transporte colectivo, hay que diferenciar el transporte profesional de la conducción particular. Yo sé que las discusiones deben respetar las particularidades locales, pero siempre los derechos fundamentales, la salud y la vida, están por sobre todo cualquier otro tipo de valoración, consideración, regla, procedimiento o principio.